Hay 358 días donde se hace presente toda ausencia de salvación. No hay Dios, no hay reencarnación, pero hay una semana de humor en Cataluña donde todos los fatalistas podemos gritar al unísono. ¡Bien! ¡Bien! Dos veces. Por eso saludo efusivamente a la Casa América de Cataluña en su décimo aniversario de la Semana de Humor. Saludo a todos los amigos catalanes y les digo... 16 jutjes. D'un jutjat, mengen fetge d'un penjat. Gracias. Gracias por ver el video.